Verás que no he cambiado, que estoy enamorado, tal vez igual que ayer Quizás te comentaron, que a veces me miraron, llorando tu querer Y no me la vergüenza, que aun con la experiencia, que la vida me dio A tu amor yo me aferro, y aunque ya no te tengo, no te puedo olvidar De que manera te olvido, de que manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón De que manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tu, y tu no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor De que manera te olvido, de que manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón De que manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tu, y tu no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!